El Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas se realizará del 8 al 11 de diciembre y tendrá como temas principales la migración, la sustentabilidad alimentaria y el contacto entre cosmovisiones y formas de vida. En rueda de prensa el director del festival Miguel Camacho, la directora ejecutiva Marina Stabenhagen y las programadoras Andrea Stabenhagen y Sandra Rosenthal dieron los pormenores de esa edición, que aunque redujo los días de actividades, no será menos importante. La cinta El Árbol del Abuelo del realizador Isi Arboyain inaugurará las actividades y para la clausura se exhibirá la película de animación La Tortuga Roja de Michelle Dudok-Dewitt, ganadora de un premio especial en el pasado Festival de Canes. Entre las exhibiciones se contará con la presentación por primera vez en México y en América Latina de la cinta remasterizada In the Land of the Headhunters, un clásico del cine silente. La cinta No se metan con mi vaca de Mohamed Hamidi se presentará de forma exclusiva y por primera y única vez doblada al Zotzil, Notimex.